Mi putito Álvaro Chipana dejo 30 estrellitas Gracias Albaí Buticito lindo, necesito tu ayuda y de la gentita Estoy en crisis papi, todo por un accidente que me pasó hace unos meses ¿Qué te pasa? Ya no tengo ni ahorros, ya mis padres me apoyaron con todo lo que han podido Estoy pensando en hacer un rifa de dos arcanos que son los únicos irums que me quedan Dime que sí, por favor ¿Una rifita? Claro que sí mi rey, ¿cómo no apoyarte papi? Pero no, pero yo te recomiendo que más lo vendas en... Si quieres dinero rápido, dinero fast Que en Yordota vendas tus ítems Ahorita voy a abrir cajitas en Yordota para que puedas ver que puedes vender tus ítems Y te paga el toque Un setazo de oro Muchas gracias Buticito te paso mis datos a tu inbox Este es mi WPP977.543.904 Ayúdame por favor, soy de Arequipa Isla Me accidenté gravemente 5 fracturas papi Ya hace meses que no voy a mis controles por falta de money Por eso quiero rifar mis arcanitas papi Ya soy de mi yacidad del lado Bueno, dale papi, dale, me dejas un mensajito papi, me dejas un mensajito Me dejas un mensaje papi Pero pobre que estés mintiendo, mano, puta, que a mí me... puta, yo mato gente mentirosa, gente Puta, yo les meto una... una pinga con clave Ah, madre, weón Lo tengo pa' hacerme invisible, concha de su madre ¡Che, tu vas! ¡Ah, ah, 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 ah Uy, uy, qué rico en mi potito Víctor Torres dejo 45 estrellitas Bueno, gracias Estoy tratando de comunicarme contigo hace una semana Y no me respondes ni en tu página, ni en tu Facebook personal Cara triste Mi viejita necesita apoyo Te deje las pruebas si ni así me respondes Ella está internada y se hará dos operaciones No me ignores, Buti Cara triste Papi, yo no quiero ignorarte, mi rey Pero es que yo no puedo apoyar a todos Tengo 30 estrellitas No puedo apoyarlos a todos Mano, ya no eres como antes tan que bajan tus viewers Antes te metías tus bailecitos, tus locuras del vingazo Ya ñofea, papi Ñofea, papi No te voy a robar pa' que te quedes, mi rey Tienes que respetar el proceso de la trayectoria, weón Espete el proceso de la trayectoria, mi rey Estoy en pleno Dota, mi rey ¿Cómo quieres que me meta vayas en el pleno Ranker, mi viking, mi mamá, kiri? Papi, ¿qué es? Tienes que tener gente que yo no puedo apoyar a nadie, weón Solo me hablan, me hablan Mucha gente me habla para pedirme plata, weón Puta, todo desde que ese bono de Quinteta, puta, dice gan 30 acá, weón Puta, la gente habla pa' pedirme money, weón Trato de apoyar a los que pueda, pepapi, pero no puedo apoyar a todos, weón Tampoco soy puta, me hablan como si fuera con chastro madre, banco de educación, weón Uy, qué rico en mi potito Brianna, te dejo 35 estrellitas Butisor, ya soy colaboracho que beneficios obtengo y un saludo, mi King Kong Muchas gracias, puta, que pa' No soy tu tío, pepapi, pa' que me pidas propina cada rato, weón Me hablan hasta pa' pedirme gente pa' ir al telo, mano Puta, me hablan pa' ir al telo, me dicen Booty, mano, mañana voy a cachar Solo que, puta, que Voy a cachar con una bandida, puta Y tengo miedo de que me contagie, weón Pa' unos condones, pego De verdad, gente, pues Este es el stream Porque estoy solito Es que, gente, ¿sabes qué tengo que hacer? Tengo que Tengo que remojar el ganso, weón Tengo que remojar, hace tiempo que no remojo, cabrón Tengo que remojar, pepapi, porque, puta Mi chala ya parece de abuelito, pejente Ha pasado cuánto, que me ha pasado ya un mes, creo, gente Que no la veo, cabrón Por eso te doy amando ¿Qué me has dicho en las estrellas? Esa gente, Greta, que Buti es UNICEF, poncha su madre Puta gente Uy, uy, qué rico en mi potito Puta ni Puta ni Mi hoja Hola, rey, pastro, dejo treinta estrellitas La policía no va a venir a mi jato Esa gente cree que Buti es UNICEF Que chucha, xd, 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 xd Pérenle entender que si no puedo, no se enojen, gente No se enojen, gente Que muy pronto tú y toda tu mafia que le han hecho mucho daño a este y muchos países van a caer Nunca estarás seguro, para siempre todo acaba, Renato, nada es eterno Todo tiene principio y fin Ojalá reflexiones y te entregues antes de que llenen más y más tus expedientes Uy, uy, qué rico en mi potito Lo que tú no sabes es de que la policía concha su madre tengo ahí a mi tío Buenas noches, mi buquicito lindo Estas es el de estrellitas de Facebook Porque soy oír de un saludito desde la ciudad de Ica Cuando vuelve el rey de las apuestas El que saca 4K con 200 So en el fútbol El que sabe lo El que sabe lo En la tele por ganar 14K Te deseo muchos éxitos, mijen Más bien ya P.M.P. ese día perdí 100 So en el bingo por tu culpa me volvi lupopata Ya ven, gente, o sea, puta que Se dan cuenta cómo me pide 100 lucas Me dice, dame 100 lucas concha tu madre Me dice Me dice, dame 100 lucas concha tu madre Todos están ahí Mucha ¿Qué, mi rey? Bouticito, yo no te pido dinero Yo te invito unas alchipapa O eres botado, Bouticito Un tan de cero Cara con sombrero de vaquero Cara con sombrero de vaquero Contale, hermano Puta, si tú me quieres imitar, hermana Puta, una puti no a su hermano Uy, uy, qué riras También es al espectro Uno de diez, weón Entonces dejo treinta estrellitas Puti, no me ignores Cara triste Llevo una semana intentando contactarte y no obtengo resultados Mi viejita está internada en Lima Soy de provincia Te mande las pruebas y todo, por favor, Boutic No me ignores Ayúdenme a que me haga caso, por favor Cara triste Mi viejita necesita dos operaciones Cara triste llorando Muchas gracias, Víctor Torres, hermano Te mando un saludito, hermanito De verdad, muchas gracias por la ciudad Gracias, Miguel Arturo, hermanito Te mando un saludito Papi, no Que se hace servicio de monta No, papi, no Hago servicio de monta Gracias, Carlos Si, si, me quispe Hermanito Un saludito Hermanito Papi, voy a Es que Papi, tienes que Tienes que entender gente De que así como No sé por qué Todas las mamás Se han enfermado Todas las mamás De la mitad de la butifarda Se han enfermado Todas se han enfermado Uy, uy, que rico en mi potito Loí, que dejo 35 estrellitas La mitad de las mamás Se han enfermado No, papi, bueno Yo voy a tratar de apoyarte Pero no va a ser con mucho, bueno Porque, puta La gente piensa que Pero, puta Como que soy Que soy quien, pejente Que soy el ministro de economía, bueno Uy, uy, que rico en mi potito Oscar Cudejo 50 estrellitas Soy el ministro de economía, concha Buzi, mándale un feliz cumpleaños Cancelada No sé dónde puedo renovar Estoy contento Les dejo 30 estrellitas A ver, entra al mismo grupo, papi Estoy de banca bélica Te mande la prueba de su transferencia Al hospital de Lima Para que me creas Te escribí por tu página Y por tu Facebook personal Y en visto me dejas Cara triste Muchas, muchas gracias Muchas gracias, mi bro Por las esteras putas manos Espero que tú Espero, papi De que, puta Que todas las cosas mejoren, mi bro Voy a ver con qué te puedo apoyar, mi bro Pero no, no No Es que gente Es que eso de eso me está palteando Aunque todo el mundo me está pidiendo Todo el mundo Literal todo el mundo Me dice Es que, pucha Le digo, mano Estoy ajustado Todo eso Putas se enojan Se enojan Mucha su madre Pero toda la culpa La tiene el cabezón Pa, pa, puta Recién te voy a revisar Ese clima Todo el mundo te pide Y de un momento a otro Es que no puede desaparecer No te quiero ver Como el pechizor De 8K 500 gatitos Rara No me importa si tengo Un viewer Cien viewers Cinco viewers No me importa, gente ¿Cuándo a mí me han importado Los números, weón? ¿Cuándo me enojo por tener Putas Cinco viewers Pimientas Yo solo me vacilo en stream, weón El stream es momentáneo, weón Lo que tenga que durar Que dure, weón No hay que presionar nunca las cosas Que fluya Buenos días, buenas noches También buenas noches A todos los del chat